Buenas noches gente, ¿qué tal? En primer lugar, muchísimas gracias a Storytellers Costa Rica por invitarnos. Es un super evento. Nosotros somos Apo y Miles, ahorita nos va a acompañar Curandera y esperemos que maticen pura vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Coração Humano Eterno ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y adiós ¿Y adiós Y Soy como Soy como Y Muchas gracias Muchas Y 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